Bueno, nuevo ATH en el mercado, ahora vamos a explicar por qué, y Ripple, que quiere más, quiere más chicha, quiere más limonada, bien, bien, mola, eso la gente que sigue, que sigue, que sigue, a pesar de que le están dando bofetadas y sigue, creo que hay que estar ahí, porque se levanta, y se le hostian, y se vuelve a levantar, y le hostian, y se vuelve a levantar, algo, algo va a salir bueno de ahí, eso creo yo, es mi humilde opinión. Es posible que me equivoque, pero, yo voy para adelante, en fin, decía el correo de Rivarol, que hay personas que la fortuna no les procura más que miedo a perderla, y es que las cosas están para disfrutarla, están para pasarlo bien, igual que el trading, el trading está para pasártelo bien, hay momentos que son jodidos, sí, hay momentos que no duermes, sí, eso nos ha pasado a todos, pero con el tiempo aprenderás que aunque ganes o pierdas, tienes que parar, tienes que dormir, tienes que descansar, porque si no, al final, te explota la cabeza, y se va todo al carajo, y si se va todo al carajo, y tienes capacidad para, desde aquí, hacer esto, una y otra vez, lo vas a repetir, lo vas a hacer, entonces, tranquilo, de verdad, tranquilo, estaba hablando hoy, con una persona, que se ha metido un bofetón importante, pero que tiene la capacidad de levantarse, ya lo he demuestrado muchas veces, entonces, bien, está normal que quieras hablar con alguien, de hecho, en ese diario que tenemos ahí en el canal VIP, una de las cosas que hay que hacer es hablar con alguien de tu entorno, de nuestro, si lo hablas con alguien que no sabe lo que estás haciendo, pues, o que no lo entiende, complicado, pero que alguien que hable tu idioma, entonces, en este caso, pues, es normal, el momento duro, el momento jodido, pero el sufrimiento termina, y te levantas, y vuelves adelante, ya está, adelante, igual que XRP, XRP, madre mía, no paran, en fin, venga, vamos a ver cómo está el mercado, que está interesante, y hay un par de cositas que les van a molar, comenzamos. Bueno, pues, lo primero, vamos a repasar un poquito qué ha pasado con los ETFs a lo largo de estos días, y la verdad es que llevamos una semanita muy bien, finalizamos la semana pasada muy bien, y lunes, martes, miércoles, perfecto, vamos a ver hoy jueves cuánto dinerito ha entrado o cuánto dinerito ha salido de momento, y lo raro, 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 es ver hasta Grayscale, que ni siquiera pone negativo, aquí positivo, aquí cero, aquí positivo, increíble, lo de Grayscale, que antes era todo rojo, 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 bueno, pues ahora los rojillos ya van siendo menos, y oye, hasta tiene algún positivo, increíble, increíble, en fin, bueno, vamos a al dicho, Ripple XRP, Ripple, la red, a ver si ha salido algún listo, que va a venir aquí, que no tengo ni puta idea de lo que es Ripple, cuando lo he visto nacer, pero bueno, Ripple XRP, con su token XRP, quiere ser el banco de los bancos, y lo que quiere hacer es custodia institucional, el nuevo foco de Ripple, a mí lo que no me mola es que vayan, ahora esto, ahora lo otra, lo otro, céntrate en el golpaje, como una vez se centra en algo, le mete una gofeta y le sacan de ahí, pero bueno, en principio, va haciendo las cosas, a pesar de tener un CEO un poquito complicado, yo creo que bien, los bancos que necesitan otros bancos, nos explican un poquito todo lo que hay, ¿qué se va a hacer con Swift? Yo creo que no, pero aquí, aquí, esto es su campo, y su campo es lo mismo que hacían desde el principio, que era una muy buena idea, y sigue siéndola, lo que hacían con Stellar, Ripple y Stellar, al principio eran Stellar, eran lo mismo, se separaron porque cada uno, bueno, pues tenía una forma de pensar, la forma de pensar de negocios es esta, la forma de pensar de ONG es la otra, IBM está con Stellar desde hace muchos años, y utilizando esa plataforma, ese procesador de pagos, para, de alguna forma, modernizarse, IBM sirve los ordenadores y los sistemas, ¿a quién? A los bancos, entonces, adaptar XRP o Ripple, la red Ripple, dentro de ese mismo cogollo, yo creo que no cuesta nada, es increíble como, con Stellar, tú puedes enviar dólares desde aquí, tienen que recibir allí euros, y en dos segundos están ahí los euros, la capacidad que tiene esa red de hacerlo, que es la misma capacidad que tiene también Ripple, creo que es fantástico, es súper rápido, yo ahora ya no, pero en tiempos, hace unos años, en vez de trasladar el dinero en Bitcoin, en vez de trasladar el dinero en Ethereum, yo lo trasladaba en Stellar, porque, de un exchange al otro, no me daba tiempo a hacer login, y ya lo tenía dentro, cosa que no pasaba con el resto, las stablecoins que no existían, hasta que salió el títer, y empezó a extenderse, y aún así ha sido muy lento, mientras está en la red Ethereum, muchísimo más lento que Stellar, de aquí a Lima, entonces, desde que tenemos, bueno, pues por ejemplo la red de Tron, las cosas han cambiado, en fin, adaptaciones del mercado, entonces, bueno, XRP hay que estar con un ojo, bueno, yo no sé si os acordáis, yo creo que sí, de este señor, que dijo, esa noticia, que hizo bastante pupa en el mercado, que dijo que se había aprobado el ETF de Bitcoin, y era mentira, un hacker, bueno, pues aquí le tenéis, ya la han arrestado, bueno, Eric Council Jr. enfrenta cargos de conspiración, para cometer robo de identidad agravado, y fraude en dispositivo de acceso, entonces, bueno, pues un chaval de 25 añitos, no sé si seguiría teniendo 25, de Alabama fue detenido por el FBI, presuntamente por hackear en enero la cuenta oficial de XT LASEC, y hizo el comunicado famoso de que se había aprobado, este que hay aquí, y... pu 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 pu, bueno, esta es la contestación de Gensler, hizo que Bitcoin se disparara más de 1000 dólares en ese tweet y bueno, unas sacudidas en los mercados importantes luego Gary Gensler, 15 minutos después dijo que era mentira y adiós, aquí pasa y después y hubo mucho, se hizo mucha pupa, mucha gente en ese movimiento bueno, es 1000, no, fueron más pero bueno hubo gente que se hizo mucho daño entonces, que la hayan trincado me parece bien, por lo menos van haciendo cosas decentes importante, ATH del mercado aquí lo tenemos, sorpresa en el mercado por la actividad cripto, alcanzó su ATH gracias al impulso de una altcoin no solamente Bitcoin, todo el conjunto en sí, generó un nuevo ATH en el mercado cripto 220 millones de direcciones blockchain activas, esto es una auténtica barbaridad esto es una burrada la adopción va a tope, va muy muy bien entonces, bueno ha habido unos movimientos súper importantes y que pasa, que Solana por los movimientos de Solana de septiembre pues se ha generado ese nuevo ATH en lo que es el conjunto global del mercado muy atentos a Solana luego seguida de Niar Base, Tron y Bitcoin ya sabéis que es la de Coincoin Base, Tron y Bitcoin bueno, pues aquí tenéis un ejemplo con Solana Niar Base, Tron y Bitcoin de llámame loco pero estos estos tokens que son los que más se mueven hay que estar hay que estar vale yo creo que lo sabéis pero bueno pues acaso yo lo recuerdo ¿cómo está el mercado? el mercado está muy bonito bueno, Siri Siri que hace unos días os hablaba de Siri bueno, pues aquí está llevamos como más o menos 19% ha estado un poquito más arriba pero bueno tiene que parar después de toda esta subida y ahí está acción acción es una acción bueno, cuando rompa por cierto tengo aquí marcado el valor fundamental de la acción de base 40 más o menos 39 y pico 39 900 pues queda mucho para llegar ahí un buen impulso un buen pillizco y bueno yo no digo nada que luego todo se sabe vamos a la dominancia del USDT que está subiendo un uno y pico por ciento se resiste a caer Dios mío está jodido no es tan fácil parecía que iba a ser más fácil pero no que va que va esto en el mercado no se riende tan fácilmente de momento perdemos la zona línea de tendencia pullback veis además que es que está ahí vamos a ver si la recupera y hace otro pellizco arriba y lo perdemos más adelante o le da por irse hasta aquí arriba y bitcoin se va al carajo vale no vayamos a pensar que hay cosas que no pueden pasar porque pueden pasar y muchas veces no trabajamos con la otra opción y resulta que viene y de repente nos hace nos mete un bofetón tremendo bueno esto en cuanto bueno como curiosidad ¿no? como está la dominancia ¿qué pasa con bitcoin? bueno pues que aburrido está parado ya un día más bien tranquilo estas cuatro horas vale y bueno pues fijaros de una forma ha intentado rebotar no puede y sigue abajo muy pronto todavía yo creo para iniciar un rebote pero bueno es bitcoin y al final hace lo que le da gana si lo vemos en modo diario vemos que tenemos la vela del día que ya está abrazando al día anterior aquí lo importante es el cierre el cierre vale la zona que tenemos que tocar está comprendida entre la mecha y estos cuerpos puede ser justo en la mechita o puede ser más abajo también podríamos perderlo en favor de que del pullback vale aquí toque y toque esta línea de tendencia la paso y hago pullback guay esa es la que a mí me gusta esa es la opción que a mí más me gusta aunque aunque si bajaremos un poquito más tan pública por el pedazo pero bueno de momento la opción a mí que más me gusta es un pullback a esta línea de tendencia con este pivote que tenemos aquí vale ya veremos a ver si cumple como lo cumple o si pasa de mí olímpicamente que es lo que suele hacer en el corto espacio de tiempo bueno pues vemos que de momento está generando una zona en la que está acumulando veis que aquí como el volumen ha ido poco a poco subiendo ha ido bajando el volumen subiendo es decir hay interés cada vez que se cae un poquito se compra se cae un poquito se compra por eso baja de esta manera porque no nada tipo como una ballena quiere hacer algo de este tipo lo lleva jodido lo lleva jodido porque ya hemos visto que se compra se compra todo entonces si tenemos mucha prisa va a ser muy mala compañera muy mala compañera en fin ¿qué pasa con el total market? pues que como las altcoins tampoco pueden ni apoyan demasiado bueno pues nos venimos de momento estamos en lo que era una zona resistente que ahora mismo es un soporte vamos a cambiarlo porque le damos aquí la plantilla zona de soporte que es más bonito así de color verde que es rojo y la hemos pasado estamos apoyándonos en ella si lo perdimos un poquito pues tampoco pasaría nada la dominancia de bitcoin que sigue imparable sigue subiendo pa 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 va porcentaje a porcentaje pim pa ahora bien bitcoin baja su dominancia sube esto es lo ideal ¿vale? ahora mismo ahora ¿qué pasa? que la dominancia de USDT y de USDC también sube con lo cual las altcoins bajan bueno el dólar index por su parte es que está imparable tiene que parar un poco porque no pero bueno con los datos que ha dado esta mañana en Europa es lógico es lógico que suba y lo que te rondaré morena o sea que bueno ahí vamos pero es importante que pare porque jude está haciendo mucho daño y muchas cosas por otra parte esto es sui aquí tengo sui vamos a las altcoins por porcentaje de cambio en principio en la parte negativa tenemos a Shirts KLVPP un 7,28 después de tornarse en la zona de resistencia pero claro desde las zonas medias de compra claro es que nos hemos pegado ahí un 60% más bonito más hermoso que la leche y la pregunta del millón es ¿qué no? ¿vendes? ¿vendes? yo desde la zona de compra evidentemente he vendido una parte porque en cuanto llegas a la primera resistencia no se pasa a la primera y la he recomprado en el pullback ¿vale? yo vendo la mitad cojo los beneficios desde la zona de media de compra 7,25 así podemos 7,26 que más da hasta un poquito antes de la línea de tendencia ¿vale? 1050 creo que era si no me equivoco es un 40 y algo por ciento ¿vale? pues a partir de ahí ¿qué hago con ese beneficio y con la mitad del dinero? pues cuando ha hecho pullback vuelvo a comprar lo compro todo tanto el beneficio como como la subida esto es spot ¿vale? que nadie sea putless porque esto es spot aquí esas cosas se pueden hacer en spot en futuros CFDs no ¿vale? hay gente que lo hace vale yo no personalmente no a partir de aquí es simplemente tener paciencia volvemos a tocar ahora no he vendido absolutamente nada es decir me puede venir abajo ponerme otra vez aquí pero me da igual no vendo nada porque ya lo que quiero es mantenerlo ya hemos roto la línea de tendencia que es lo que me interesa ya quiero mantenerlo al menos hasta la parte superior de este ¿cuándo llegará? no tengo ni idea no tengo ni idea pero aunque tarde tres, seis meses vamos a suponer que tarda seis meses y le haces un 77% es un trade brutal brutal que hay cosas posiblemente y que seguramente se vaya a disparar más sí pero hay que tener objetivos claros y marcados y con los pies en el suelo ¿vale? Fear People Sushi también un 7% a la baja Block Maker alguien me dijo habla algo de Maker tienes algo de Maker joder está sufriendo mucho y no sé por qué sinceramente es un dado brutal es para mí de lo mejorcito que hay tiene muy poquitos tokens en el mercado y mientras las altcoins no tienen Maker lo tiene también complicado Maker también lo tiene complicado entonces bueno vamos a ver si la zona de soporte de mil ya no digo más mil si puede ser mil cien que pare ahí bueno me preguntas ¿tienes ahora Maker? sí, tengo Maker ¿tienes Maker en pérdidas? sí, tengo Maker en pérdidas y no la estoy vendiendo ni de coña para mí esta zona de soporte va a ser zona de compra ¿comprarás algo? sí sí algo de comprar y a partir de ahí aguantarlo tres cuartas de lo mismo tres cuartas de lo mismo yo aquí ¿vale? mi precio medio está aquí arriba o sea, imaginar que llevo perdiendo un treinta y pico por ciento ¿vale? no pasa nada en cuanto llegue a esta zona le voy a comprar mi precio bajará un poquito ¿vale? y vamos a suponer que más o menos en esta zona uno cuarenta ¿dónde está? mil cuatrocientos ¿por aquí? por mil cuatrocientos ¿vale? será mi precio medio más o menos la vuelta es un ciento ochenta y seis por ciento yo creo que va a llegar ahí otra vez no sé aunque llegue a mitad de camino me vale también os lo digo pero sí creo que a ver ¿cómo luego lo vendo? pues iré por pivotes vendiendo una parte dos partes tres partes ¿vale? tengo tres ventas bien SLK BIM GME HDX CASPA otro cinco por ciento de la baja Naka Nakamoto Games que bueno es de las que están sufriendo un poquito como todas pero aguanta bastante bien de momento en una zona de posible soporte aunque tiene el soporte importante está más abajo Polis también anda por ahí contra el dólar Edra Hasgraf un 5.42 Polis contra el Titer también Tita Niar que hemos visto antes hace un momento como es una de las que han movido más capital ARDR Jasmine Storch Rose Rune Shiba todas todas a la baja estamos por debajo del 5% pero fijaros en el 4 la cantidad de ellas que hay es una barbaridad y en la parte positiva que más bien es poquita pero bueno por tener un sesgo verde tenemos Ordi Amphi Uma Preserge Ori Step Tia bueno que de momento no ha perdido esa línea y parece que intenta atacar la línea de tendencia pero no termina de romperla con claridad Litecoin un 2.88 muy bien muy bien de las que mejor están por comportándose en el día de hoy y fijaros como bueno intentando atacar esa resistencia si puede con ella sería una muy buena noticia y en ETR Injected también está por aquí con 1.48 igual ha intentado atacar pero no ha podido y se desinfla los KuCoin Shards también andan por aquí Noodle Bit2Me a lo tonto a lo tonto que sigue haciendo su caminito de de rosas al alza y los cortos de Bitcoin que de alguna forma pues intentan meter presión pero que la presión que meten nada es absolutamente nada estos son cortos en futuros así que bueno poco poco que añadir la verdad que un día muy plano un día muy tranquilo aquí tenemos a Bitcoin bueno pues intentando parar una caída más en la misma zona que ya lo he intentado varias veces pero es de muy corto plazo esto yo no creo que esto sea una zona de realmente de parada importante así que hay que hay que esperar y ya lo iremos viendo así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.